Todos conocen al ratón, pero lo que no saben es cómo su creador logró que tuviera éxito. Así es como lo consiguió. En la década de 1920, un productor poco reconocido trataba de salir adelante, pero no lograba el éxito que deseaba. Este, con mucho esfuerzo, logró hacer una animación. Esta trataba de un amigable conejo, pero el éxito le duró poco. Desesperado, buscó los recursos, pero nadie mostró interés. Él luchó por lograrlo, pero vio lo cruda que es la vida. Al no tener alternativa, recurrió a las artes oscuras. Este habría invocado a un poderoso demonio. Estando ante la presencia de esta poderosa entidad, tendría temor al verla. Era esbelta, muy alta y con un aspecto que aparentaba ser un ratón muy distorsionado. Pero aún así, él le pediría que todos sus trabajos fueran exitosos sin importar qué. Este ser, al escuchar su petición, le diría que haría realidad su anhelo, pero lo haría con una condición. Este le diría que el primer logro que tendría llevaría su nombre. El hombre asintió con la cabeza y lo obedeció. La entidad le diría que dentro de cien años, todo lo que haya logrado será consumido por una gran oscuridad. Él no tendría nada que hacer. Él y su descendencia serían atormentados por él y finalmente consumidos por él por la eternidad. El hombre, después de escuchar eso, empezó a dudar si era correcto, pero su necesidad lo orilló a cerrar el trato. La entidad, con una sonrisa, desapareció. El hombre quedó en shock, era demasiado para él. Al poco tiempo, el productor creó a un personaje. Este recordó los acuerdos del trato y recordó lo que la criatura le había dicho. Este había creado a su personaje con la apariencia de la entidad y, como habían acordado, le dio a su personaje el nombre. Este le puso como nombre Mickey. Este sería un éxito, con su corto animado Steamboat Willie. Como la entidad lo había prometido, el hombre logró éxito en cada uno de sus proyectos. El productor ganó fama y renombre, creó un imperio. Pasó su vida con temor de lo que iba a suceder, pero aún así no habló al respecto, guardó silencio hasta el día de su muerte. Sus hijos continuaron su legado sin saber lo que se aproximaba. Las décadas pasaron y el hijo del productor asumió el cargo de su padre. Este tenía a su dominio el legado de su padre. Después de asumir el cargo, empezaría a tener pesadillas sobre aquella entidad. Este demonio se presentaba en sus sueños como la versión animada del ratón, pero conforme interactuaba con el joven, éste le habría contado lo que su padre habría hecho, así el joven enterándose de esto. El joven perturbado le diría que su padre era incapaz de hacer eso. La entidad empezaría a cambiar de forma de una manera mórbida y amenazadora. Ésta empezaría a romper sus huesos y a tomar una forma esbelta y demacrada, teniendo una apariencia de un ratón antropomórfico. Su cráneo estaba deformado de tal manera en la que sus dientes quedaban expuestos de una manera mórbida. El demonio se le acercaría de forma lenta, haciendo un ruido de respiración agitada, como la de un animal que corre por atrapar a su presa. Éste llegaría por atrás de él y le diría, tendrás el mismo destino de tu padre, estarás confinado a sufrir conmigo durante toda la eternidad. El joven, aterrado por la situación, trataría de escapar de él, pero no lo lograría, terminando siendo devorado por la entidad, despertando de una manera agitada, causándole pánico a su esposa, la cual estaba esperando a su futuro hijo. Éste, aún estando tembloroso por lo que había pasado, se diría a sí mismo que todo habría sido un sueño, o eso creía. Éste tendría a su hijo, pero temía que lo que había soñado aquel día podría resultar cierto. Ya habrían pasado 19 años, y el ahora ya adulto hijo del productor tendría otra vez aquel sueño, pero en esta ocasión la entidad se presentó con la forma de su hijo, de una manera burlona le dijo que pronto todo acabaría, que serían parte de él. El hombre trataría de negociar con la criatura, pero todo su esfuerzo resultó inútil. La entidad le respondió que no tenía nada que hacer ya que él no había hecho el trato sino su padre, así el productor había condenado a su familia a un mar de sufrimiento. El hombre, sin nada que hacer, sólo permaneció callado, despertando con el miedo de que le pasaría algo a su familia. Ya había pasado el tiempo, el hombre sabía lo que pasaría pero permaneció en calma, para no provocar miedo en su familia ni en el personal de su empresa. El día pasaría con normalidad, todo era tranquilidad. Por la tarde, el hombre había llegado a su hogar, pero éste se daría cuenta de que su familia yacía en el suelo. Estos habían sido asesinados por la entidad. La entidad se empezó a manifestar de una manera escalofriante, éste estaría en la televisión del hombre con la forma del amigable ratón, éste le diría que su tiempo había llegado a su fin. Éste empezaría a golpear la pantalla del televisor de una manera feroz, éste con el fin de escapar, al fin rompería la pantalla y una presencia estremecedora rodearía al hombre, de una manera imponente la criatura saldría del aparato tomando su forma verdadera. Éste le diría al hombre que terminaría lo que su padre había empezado hace ya mucho tiempo. La criatura, como si se tratara de un animal hambriento, se abalanzó sobre el hombre y le susurraría en el oído, lo que se aproxima será mucho peor de lo que ves, de una manera mórbida le arrancaría la cabeza de un mordisco, dejando al hombre en el suelo. El demonio se alzaría y con su inmenso poder, empezaría a cubrir al mundo con oscuridad para así consumir todo lo que había creado aquel ingenuo productor. Éste consumiría cada cosa que estuviera ligada a aquel hombre, desapareciendo todo como si nunca hubiera existido. En un viejo cuarto, empezaría a sonar una canción, ésta vendría de un viejo proyector. Se podía ver como Mickey sonriente manejaba su barco, pero éste no estaba solo, estaba rodeado de la familia de aquel hombre, estos entonando la melodía de aquel maldito ratón. Éstos empezaron a hundirse en una total oscuridad, así cumpliendo sus palabras.